Ha sido genial haber dicho eso, pero lo voy a repetir aquí en este extracto de directo porque es muy importante. Estuvimos aquí hablando acerca de ninguna compañía en occidente es capaz de ponerse los pantalones y decir no vamos a volver a secar contenido progre de las franquicias que ya tienen fans. Yo siempre he dicho que creen, que intenten satisfacer al público, pero que no se apropien de franquicias que primero no han creado y segundo ya tiene una base de fans para cambiarlas. Y como expresaba aquí Tony San, todo esto viene desde la ONU. Y yo me pregunto, ¿acaso las compañías les tienen miedo para decir a la ONU, no queremos promover esas agendas, aquí nuestra franquicia es más... Vamos a hacer producciones para un target objetivo en base de inversión a cuán grande es ese target objetivo y de ahí vamos a hacer cosas. Pero nosotros lo que estamos viendo es que se apropian de las franquicias exitosas y las destruyen. Nadie pasa por caja, pierden un montón de plata y siguen haciendo exactamente lo mismo. Y aquí como decía Tony San, parece ser que es que los de la ONU les enviaran a los de la moto, ve tú a saber, porque viven ensuciados en los pantalones, no son capaces de tomar una postura y respetar. Yo qué sé, miren, puede ser esto lo que dice Brazos, dineros, pero la cantidad de dinero que están perdiendo es brutal. Disney perdió 123 mil millones de dólares en valor del mercado. Y ahora nos venimos con esta siguiente noticia. Que por eso yo he dicho y repito, ninguna compañía en Occidente se salva. Para esos que habían dicho que es que es Sony solamente, no es que no es Sony solamente, es Microsoft. Es cada una de las subsidiarias de Sony, es cada una de las subsidiarias de Microsoft. Es cada una de las compañías en Occidente, NVIDIA, AMD, que están arrodilladas a esto. Y miren las palabras de este sujeto, a mí no me cae bien. Director de Xbox, Phil Spencer, lo he redicho en varios videos, es lo peor que le pudo pasar a los videojugadores dentro de la marca de Microsoft. Es como el Mindundi ese que está en este momento en la directiva de Sony, de PlayStation. Este también es un Mindundi que le ha hecho mucho daño a los videojugadores. Elogia a los desarrolladores de videojuegos que se niegan a temer, abro comillas, la cultura actual de críticas y cancelaciones. Y pide a la industria que, abro comillas, se aleje de dividir a jugadores y creadores. Esto es un juego ahí de pensamientos, porque ya nosotros vemos que es lo que están haciendo las compañías. Ya nosotros estamos viendo. ¿Qué nos querrá decir aquí Phil Spencer? Que sigan con oídos sordos a lo que los fans están queriendo. Pues listo, ahí están teniendo los resultados que están teniendo. ¿O que realmente se alejen de la agenda de la corrección política y escuchen a los fans? Si bien la mayor parte de la industria occidental de los videojuegos se ha acostumbrado a usar sus respectivos lanzamientos por un medio para fanfarronear sobre sus creencias personales y señales de virtud, contra cualquiera que no esté de acuerdo, el director de Xbox, Phil Spencer, ha llegado a admirar a los desarrolladores que se han negado a permitir tales intentos artificiales en la división de gobernar sus operaciones, sus decisiones. Entonces, Phil Spencer está alabando a aquellas compañías que destruyen la confianza de sus clientes por llevar contenido que no están pidiendo, subvertir las franquicias. ¿Le está diciendo entonces que le da un abrazo y felicita a esa gente que no escucha a los fans y que están utilizando los videojuegos para seguir promoviendo la agenda de la corrección política? Spensirio elogió a estos creadores verdaderamente apasionados el 17 de enero mientras se dirigía a los asistentes en la 12ª entrega anual de los New York Video Games Awards, después de recibir el premio Andrew June Memorial Legend Award del evento, que sirve para reconocer a las personas que han tenido un impacto significativo dentro de la industria. Ahora, sinceramente, yo no sé qué tan significativo ha sido porque ha pasado muchos años enteros sin videojuegos para las consolas exclusivas que tiene Microsoft. Eso no me lo estoy inventando yo, eso es la realidad. Por eso es que Sony era superior en ese aspecto. El problema es que cuando no tienes competencia también se suben en un pedestal y es un problema. Vamos a continuar. Dice así, Spensirio reflexionó hoy tantos juegos más que nunca disponibles para los jugadores que nunca, pero también puede parecer que hay más desesperación en el mundo. Un flujo constante de malas noticias. Yo no sé por qué ponen aquí al Dume Slayer. Espero que no les vaya a hacer nada la gente de Bethesda, Microsoft. Vamos a continuar, que esto de aquí parará, ahí elogiando, ahí haciendo con Halo, con un montón de cosas. Nuestros creadores que valientemente e intencionalmente lanzan sus visiones al mundo, particularmente en la cultura actual de crítica y cancelación, elogió específicamente Spencer, nuestros jugadores que con valentía e intencionalmente dedican tiempo a nuestros juegos para invitar, descansar y rejuvenecer sus vidas. Y los líderes empresariales, estamos llamados a tener el coraje de proteger y nutrir esta alegría colectiva. Estamos llamados a incubar estas experiencias, crearlas y hacerlas crecer, mis amigos. Palabras muy delicadas. Porque nuevamente les digo, esto es lo que pasa cuando la gente normaliza las cosas. Esto es lo que sucede cuando la gente normaliza y se niega a ver los sellos que hay dentro de las producciones que los marcan como la agenda de la corrección política. Literalmente les puedo poner un ejemplo. Lo que el video que hice yo recientemente acerca de está listo el proctólogo, más claro no se podía mostrar ahí los colores de las banderas de la inclusión en una máquina que eso no ayuda para nada la historia. Pero tiene que estar ahí, pie de fuerza, sin ninguna razón de ser, pie de fuerza estamos presentes ahí. Y la gente diciendo, no, no pasa nada. Como hubo un usuario por ahí, que tengo que subir ese video también, lo tengo que subir, no he tenido tiempo. No, no pasa nada, yo no lo veo nada de malo. Bueno, esto es lo que pasa cuando la gente dice, no pasa nada de malo, van a seguir cambiando las cosas y no va a pasar nada. Entonces no pasó nada en Resident Evil de WalkFlix, no pasó nada entonces en Marvel, no pasa nada. Porque es que todos son personas y como personas entonces todos son personas. Y qué lindo se ve todo en los superhéroes porque y en Calixto Protocol porque son personas reales. Bueno, es que eso es muy real. En fin, unas cosas mis amigos. Esto es lo que pasa. La única forma en que estas compañías, estas personas realmente van a encarrilar las cosas es a través de afectarles el bolsillo. Pero así como YouTube pretende silenciar varios canales, incluido el mío, desmotivarlos con el icono amarillo, con la poca difusión del shoutout band, eso desmotiva. Así hay que hacerlo con esta gente. La diferencia es que nosotros los youtubers podemos ganarnos la vida en otras plataformas o en otros lados. Pero a qué se van a dedicar estas grandes compañías? A qué? Van a tener que escuchar a los fans. Y ya el Tito Spencer, pues sencillamente felicitando a las compañías como los desarrolladores de Design Row, traicionando a los fans, a las compañías como C-Project Red, vender juegos rotos, a las compañías, no sé, como su reciente adquisición. Bethesda, por ejemplo, hacer cosas desde su poderío en el mundo real para seguir cambiando la ficción, cambiando las marcas. Muy interesante esa visión de el tipo este. A ver qué dice aquí. Esto ya lo leímos. Repito, Spencer reflexionó hoy hay tantos juegos más que nunca disponibles para los jugadores, pero también hay un flujo constante de malas noticias. Cuáles serán las malas noticias que la gente no está pasando por caja de pronto. Eso sí es una buena noticia para que la gente no le escupa la estas compañías, no le escupa la cara a los clientes. Nos alejamos de dividir a jugadores y creadores y en su lugar nos acercamos unos a otros. A ver, esto es muy hipócrita, diciéndole el tipo las campañas publicitarias en contra de Sony hace unos años también y no muchos años, recientemente. En fin, es que está la hipocresía de cuando uno abraza la agenda de la corrección política, la congruencia. A medida que avanzamos y amplificamos la alegría juntos, este es el efecto de eco de la alegría de jugar. Gracias por este honor esta noche y bla, bla, bla a todos por tomar valiente decisión de poner alegría en el mundo. Sí, hay que decirle a Nate Druckmann en The Last of Us 2, publicidad engañosa y traición a los fans. Hay que decirle al tipo. Desafortunadamente para Spencer, sus llamados y sentimientos de unidad y positividad se vieron severamente sofocados solo un día después cuando su empleador anunció que despediría aproximadamente 10.000 empleados, incluidos algunos miembros de sus estudios internos Betesda y 343 Indutres. Por eso yo digo que a pedazo de hipócrita. Todos los que avalan esta forma de pensamiento son así, joder. Yo intento ser lo más congruente posible. Por eso a mí cuando me dicen no puedes hablar desde la ficción, pues yo que me voy a poner a gastar el tiempo en la ficción. Sí, yo quiero ver qué es lo que están diciendo los encargados con la ficción. Antonio San, gracias por tus 100 pesos mexicanos. Qué curiosos que Escape de los L.A. del año 96 también. Eh, perdón, se ambienta en un mundo donde está prohibido la carne roja, el alcohol y el cigarrillo. Más adelante vamos a ver acerca de esto o ya lo han podido ver en algunos programas aquí. Vamos a continuar. Microsoft ha tomado la decisión de reestructurar elementos de nuestro equipo, lo que significa que se está eliminando algunos roles, reveló el jefe de 413 Industries, Pierre Hintz, en un correo electrónico para todo el estudio que anunciaba la noticia. Mis amigos, es un chiste todo esto. Esto es un chiste, es una hipocresía, es un bienquedismo, es una máscara falsa de cara incluso a sus mismos empleados. Esto es un circo, mis amigos, un circo en el siglo XXI, pero mientras las personas sigan normalizando las cosas, pues esto es lo que vamos a seguir teniendo incluso en una mayor proporción. Mis amigos, no siendo más me despido. Chao, Lin.